buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo como verán es particularmente diferente a lo que suelo hacer porque en este momento estoy grabando la pantalla de mi pc porque porque quiero brindarles una herramienta que les va a servir para buscar cuando una clienta les manda una imagen y no sabe el nombre del personaje bueno les voy a mostrar cómo hacer para encontrar ubicar el nombre del personaje sin necesidad de estar preguntándole a medio planeta me le pasó una artesana conocida que una clienta le mandó dos imágenes para que se los modelen porcelana fría seguramente y la artesana no tenía ni idea de cómo se llama el nombre seguramente la clienta tampoco entonces toca buscar el nombre porque tenemos buscar imágenes de referencia para poder trabajar y si no tenemos idea siquiera el nombre va a estar difícil a mí me pasó con una clienta que quería que le modele algo para el sobrino me pasó la imagen pero no tenía ni idea cómo se llamaba el personaje y para modelar necesitamos varias imágenes de frente de perfil de tres cuartos como para tener una idea de las dimensiones en 3d de lo que es el personaje entonces los voy a les voy a mostrar vamos acá vamos a ponerlo acá fíjense que el buscador lo que hace es tener la lupa y el micrófono si hasta ahora nos aparece así el buscador lo que vamos a poner nosotros es búsqueda por imágenes de google si vamos a hacer un clic ahí y nos van a aparecer publicidades fíjense que dice anuncio y va a aparecer imágenes de google vamos a hacer un clic ahí y nos va a aparecer de nuevo el buscador pero con una pequeña y gran diferencia va a ser google imágenes y nos va a aparecer esta camarita al hacer clic en esta camarita nos va a aparecer esto buscar por imágenes vamos a subir una imagen nosotros supuestamente ya tenemos descargada la imagen que vamos a buscar entonces vamos a seleccionar el archivo vamos a imágenes y vamos a ver qué imagen agarra acá vamos a poner esta vamos a poner esa imagen que yo ya sé de qué se trata pero bueno acá va a aparecer la imagen que yo agregue como imagen para buscar al cambio va a poner más o menos una frase que nos va a indicar de qué se está tratando que en este caso es la doctora juguete sus amigos acá nos va a aparecer la imagen que nosotros usamos como referencia y después abajo si todos los resultados al principio las páginas después imágenes similares y después páginas con imágenes ven a veces nos aparecen también con vídeos depende las imágenes que estemos poniendo y si nosotros hacemos clic acá es fíjense que está en imágenes si nosotros hacemos clic en todos ahí nos van a aparecer como la búsqueda la búsqueda normal que son las primeras publicidades y después vídeos y esas cosas si eso es como nos aparecería normalmente si nosotros supiéramos el nombre bueno así que acá cuando hacemos clic en imágenes similares obviamente nos van a aparecer todas las imágenes que se le parezcan de esta forma es como encontramos las imágenes o el nombre de algo que no sabemos cargamos la imagen fíjense que acá sigue apareciendo o sea que yo puedo volver a hacer clic acá puedo volver a subir una imagen y me la va a volver a buscar bueno así que ésta era el pequeño truquito que les quería mostrar para cuando tienen que buscar algo que no saben cómo se llama en este caso estoy buscando personajes también pueden buscar por ejemplo de una planta de una flor que les gusta la flor y no saben cómo se llama entonces les sacan una foto la suben y ahí más o menos les va a buscar flores parecidas a la que ustedes están subiendo como para ver cuál corresponde a la que ustedes tienen bueno esas son las utilidades que nosotros les podemos dar a ustedes se les puede ocurrir alguna otra así que bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden compartir porque seguramente a mucha más gente les va a servir este pequeño dato suscríbanse los invito a suscribirse a nuestro canal vamos a poner un par de vídeos más con respecto a lo que es el uso de las tecnologías recuerden activar la campanita que está al lado del botón de suscribirse así les avisa cuando sale un nuevo vídeo o cuando estamos por transmitir en vivo si gente nos vemos en un próximo vídeo i i i i i i i i